Buenas a todos. Quiero que vayan en directo a la televisión quirúrgica completa del ADN del disco lumbar. ¿Listo y listo? Primero abrimos la piel. Incisión de 3 centímetros que se marca con rayos. Para tener mayor incisión. El rayo aquí importante es para localizar el sitio o el espacio en que queremos trabajar. El rayo aquí. La primera parte del encuentro es el agua. De todas las cosas que nos encuentran a las estrellas. Sonidos en plato a las estrellas. El rayo aquí es el agua. Se ha puesto el rato. Aguanta ahí, ¿no? Aguanta ahí, ¿no? Aguanta ahí, ¿no? ¿Sube un poco a hacer? ¿Construa a 3? Sí. Y divide la mano a la forma y la siguiente es tu vida. ¿Se qué ustedige? Sí. ¿Se posicionó? � Heartreterrión ¿Suscríbete al canal? ¡Sí! Vamos a colocar el músculo del hueso hasta localizar el espacio. En esta parte tiene la intervención, una parte es tocando y otra parte es viendo. Aquí está la lámida de L5. 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 A ver qué tal éste. Uno menos. Uno menos éste. Los separadores son cubulares, son de los más antiguos cubulares de ahí. Hay un modelo más nuevo, pero la verdad es que son muy útiles. Y favorecen las intervenciones, las intervenciones sean pequeñas. El área de trabajo, como pueden ver, no supera los 3 centímetros de diámetro. El espacio de trabajo sería algo así, como ésto. No. 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 Ahora vamos a subir la lámina de L5, que es la parte posterior. Ahora vamos a subir la lámina de L5, que es la parte superior 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 de L5. Ahora vamos a subir la lámina de L5, que es la parte superior de L5, que es la parte superior de L5, que es la parte superior de L5. Ahora vamos a subir la lámina de L5, que es la parte superior de L5, que es la parte superior de L5. L5, que es la parte superior de L5, que es la parte superior de L5. L5, que es la parte superior de L5, que es la parte superior de L5. L5, que es la parte superior de L5, que es la parte superior de L5, que es la parte superior de L5. L5, que es la parte superior de L5, que es la parte superior de L5, que es la parte superior de L5. L5, que es la parte superior de L5. Es una parte superior de L5. L5, que es la parte superior de L5, que es la parte superior de L5. y gola Con la bipolar se coagula, como dije antes en las pandillas, y es muy útil, pero especialmente en las cirugías de tumores cerebrales y del grado. Entonces, vamos a tener el receptor, con el entorno del dos. Luego, lo que queremos es que es una lámina más fina, se puede traer con un dominótono, que son pequeñas cirugías con dientes, que tuvimos para este punto.